Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Y tus besos de diablo sueltas Difíciles de escapar Y posee un este rival Por ti me jugué la vida entera Guacho No hubo razón para que tú te fueras No, no Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma, el corazón No Ven, devuélveme el amor Que mi alma te robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Rocí, perico Para loquito y a piedra En el pabellón ocho de mi gancho Señores A lo de vara La gente de San Francisco y yo Y esto es Lo nuevo, nuevo Ay Con ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras No, no Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma, el corazón No, 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 no Ven, devuélveme el amor Que mi alma te robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volar Ronnie Te llevaste tú Te llevaste tú Mi vida Te llevaste toda la felicidad Y mi corazón Devuélveme el amor Que mi alma te robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Para mí la felicita con mucho amor Axel Michelito Ahí Sí, señor Johnny Fil Anita Polsito en la Guaylas Lucita Marical Lucita Lucita Castro Lucita Castro Frey Silveira y su pequeña Belén Producción de Silveira Bueno, Johnny Fil Con mucho cariño Devuélveme la vida Señores Y ahora Con toda la gente por ahí Estas son las grandes novedades Estas son las grandes primicias Julito Carrenas ¿ consegue Jesucristo en la playa? Vamos a una pelota de los blancos Gracias.